Sonó la campana de Pablo Zucca y acá estamos en Urbana Play, 11 y 7 minutos en la ciudad de Buenos Aires, en todo el país. Y estamos acá con Lizzie, con Harry, con Evelyn, charlando un poco de todo. Súper interesante la charla con los doctores. Ay, me encantó. Sí, muy buena onda. Llegaron los LG Days en el mes del padre. Regalale un LG K51S con cuádruple cámara principal para que pueda capturar sus momentos favoritos. El 13 al 14 de junio aprovechaste un 20% de descuento, 9 cuotas sin interés y envío gratis. Conseguilo en mylg.com.ar. ¿Ok? Siento que estoy muy bajo en esta silla y desde este lugar de descenso moral informativo. ¡No! Les cuento que la papelera de reciclaje del día de hoy... ¿Qué? ¡Sale! No va a ser... ¡Sale! ¡Sale! ¡Papelera! 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 Ahí no hay más tiempo para decirlo. Evelyn, todo te lo transforma en un all-inclusive, ¿viste? Todo te lo transforma en la pileta haciendo un all-inclusive. Impresionante. Yo vivo en Cancún. La vida es una coreo. La vida es una pileta de un hotel all-inclusive. Por Dios. No sé si va a ser tan divertida hoy. Porque... ¡Oh! Ya es lunes, Harry. Primero porque es lunes. El lunes nada, porque es muy divertido. Y un lunes... En un ratito vamos a hablar con Marianito Almada. También te cuento. Bien. Yo digo para centrarnos en algo, en la realidad. Vamos a hablar de... Sí, claro. ...de la selección. Vamos a hablar de Colón. ¡Eso! Vamos a hablar de Tevez, que se retiró de Boca. ¡Qué fuerte eso! De todo eso. De todo eso. Sí, de todo eso en instante. Pero ahora vamos a hablar de uno de los momentos más chotos de la historia argentina reciente. Y creo que se va a entender perfecto con esta apertura. La gran estafa financiera fue el corralito. ¿Cuánto hace que quiere ser presidente, doctor? De tu chiquito. Último momento. ¡Cayó Domingo Cavallo! Este es el perfil del actual presidente provisional, Ramón Puerta. Campechano, amiguero y millonario. Presidente de nuestro país, doctor Don Adolfo Rodríguez Sá. Tendremos nuevo presidente a partir de hoy, porque el país está céfalo en este momento. Está sin presidente. Renunció Rodríguez Sá. Año nuevo, presidente nuevo. Asume a las 12 el doctor Eduardo Alberto Dualde. ¡De volver a las 12, Dualde! La población les grita que se vayan todos y los todos se juntan para ver cómo se quedan. Papelera de reciclaje. Un viaje a lo guardado, pero no borrado. Perros de la calle. Perros de la calle. ¡Excelente! Y eso fue la papelera de reciclaje. Muchas gracias. Vamos a un tema. Ya fue un montón. Es un montón. ¿Cómo llamarlo? O sea, fueron 13 días con 5 presidentes. Fue una de las crisis políticas más grandes que hemos tenido. Al menos en democracia. Vamos a tratar de explicarlo y contarlo, porque hay gente que nació después de esto. Y está escuchando este programa. Y hay gente que era muy pequeña cuando pasó. Y capaz que tocas un poco de oído. Y te acordás algunas cosas. Capaz que escuchaste a tus viejos quejarse y putearte cuando no podían sacar la plata del banco. Capaz que los escuchaste aconsejarte. No pongas plazo fijo por cosas así. No entendés de dónde viene ese miedo, esa herida. Bueno, vamos a contar un poco lo que pasó. Fue una herida, además es una herida fuerte que sigue abierta. No solo los dólares, sino lo institucional. Lo mal que está todo. Cómo nos fuimos al tacho. Un montón de cosas. Sí, el cacerolazo. El uno a uno que no funcionaba. Que está claro, pero que mucha gente... Esto está buenísimo. No existe el milagro. La idea de aferrarte a un plan económico que te queda cómodo, pero que eres insostenible. Todo eso. Bueno, era presidente Fernando de la Rúa. Estamos hablando del año 2001. La cosa ya venía jodida. Había una crisis económica muy fuerte. Había recesión. También había crisis de representatividad política, porque el justicialismo había ganado las elecciones legislativas, por ejemplo. Pero aunque estaba todo bastante armadito para estallar, faltaba un chispazo. Y el encargado de encender esa mecha fue el ministro de Economía, que había entrado después de otro ministro de Economía que había caído, el señor Domingo Felipe Cavallo, cuando recién arrancaba diciembre de 2001. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Y solo se podrá hacer, durante este periodo de 90 días, por cifras de 250 pesos semanales. Hay que aclarar una cosa. Esto es lo que después se dio en llamar el corralito. Lo que estaba cayendo con las medidas estas era la convertibilidad. La convertibilidad era una medida que equiparaba al peso y al dólar. O sea, es como que yo mañana te diga un peso y un dólar. ¿Por qué? Porque yo quiero. Digo, ese tipo de cambio hay que sostenerlo con Guita. Y en un momento no se pudo sostener más. ¿Qué pasa? Nadie lo quería alargar. Porque la opinión pública estaba muy a favor de la convertibilidad. Entonces, todos, incluso los que hoy dicen no, esto habría que haberlo terminado antes, todos los que no estaban en el poder y habían perdido las elecciones, todos en sus campañas electorales decían la convertibilidad no se toca. Claro. Hay algo importante que, claro, lo llaman a Cavallo porque era el que había empezado la convertibilidad para ver si la podía desarmar o cómo salir, que bueno, terminó. Claro, padre, vos armaste este quilombo y venías a resolverlo. Bueno, no, 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 no. Él tampoco lo entendía como un quilombo. No, claramente. Era una genialidad, esa es la cosa. Claramente. Lo primero que salió a decir Fernando de la Rúa para calmar la opinión pública, que de repente era como, eh, ¿cómo que hay Guita en el banco y yo no la puedo sacar? O sea, ¿cómo me pones un límite a la cantidad de plata que puedo sacar del banco? Fue esto. Las medidas resguardan a la economía y en especial a los más débiles, preservando sus salarios y jubilaciones. Hemos salido a defendernos. Queda claro que aquí no hay devaluación, que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso dólar, que se ha derrotado a la especulación, que se respeta absolutamente la propiedad de los depósitos. Estaré al frente, en pleno ejercicio de mis deberes constitucionales. Ya hay un presidente que está al frente de eso, de algo que no va, no termina bien. No, y con el diario del lunes, no. Nada de todo lo que dijo pasó. Nadie le creyó mucho, de todas formas, ya en ese momento. Las medidas generaron mucha confusión. Corridas, obviamente, porque de repente la gente empezó a ir al banco a sacar esos 250 pesos, aunque sea. Digo, todos juntos. Capaz que no los iba a sacar si no pasaba nada, pero empezaron a ir. Claro, porque, perdón, no era tan poco dinero. No, 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 no. No, no, no. Piensa en el 2001. Claro, yo me acuerdo, me viene que eran 250 dólares. En la pelu era color, corte y peinado, 18 pesos. Claro, no, no, no. Era 20 años atrás, era otro número. Es que el miedo era que el banco se quedara con tus ahorros. Claro. Que te los convirtí, que hubiera una devaluación, que el peso dejara de valer un dólar y de repente el banco te devolviera menos plata de la que vos creías que tenías. Había varios miedos que hicieron que obviamente toda la gente, especialmente los pequeños ahorristas, salieran corriendo a tratar de sacar lo que pudieran del banco. Ahí es donde quedó el trauma de todos nuestros, recordamos a nuestros padres, al menos los de nuestra edad y los más pequeños como Evelyn, llegamos a recordar imágenes de nuestros padres abriendo más de una cuenta, transfiriendo plata entre las cuentas para poder ir a varios cajeros, haciendo... Se podía sacar, no me acuerdo cuánto. 250 pesos. ¿Te acordás del colero? Claro, el colero te hacía la colera. Nació el colero que era el tipo que te iba a esperar a las dos de la mañana, se ponía en la fila del banco y te guardaba el lugar. Colas en las cajas de seguridad porque también había un rumor de que te iban a abrir las cajas de seguridad. Totalmente, totalmente. Bueno, el humor obviamente se hizo eco de la situación, esto es lo que... Así recibía Video Match al corralito. Usted es dueño de su dinero y usted el dinero lo tiene en el banco. Sí. Usted podrá visitar a su dinero los días domingos de 18 a 20 y se lo darán para que usted lo toque, para que juegue, haga un juego recreativo, dialogue con su dinero y luego se lo retira pero el dinero suyo porque el dinero queda en el banco. Excelente. En los días siguientes... Está bien, Freddy. Sí, 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 muy bien. En los días siguientes... De hecho, lo derrocó. Claro, el tumbo de la rueda, por supuesto, solo. En los días siguientes al anuncio del corralito, Cavallo visitó a Susana, que siempre está presente, al menos en nuestros corazones, en la papelera de reciclaje y demostró que él tampoco tenía las cosas tan claras. Marisa de Flores, ¿existe un monto mínimo para pagar con tarjeta de débito? Porque hoy fui a la farmacia a comprar un remedio que vale 8 y me dijeron que el monto mínimo son 10 pesos. No, lo que pasa es que es obligatorio aceptarlo cuando el pago es de 10 pesos o más. Si es menos. Y si es menos, lo puede aceptar lo mismo, lo debería aceptar lo mismo. Lo que pasa es que no es obligatorio por una cuestión de posiblemente simplificación. La verdad es que no sé bien por qué lo hemos hecho obligatorio solo de 10 para arriba. Me parece que habría que hacerlo obligatorio para todo. Así que voy a aprovechar esa pregunta para repensar el tema. Bueno, Marisa de Flores se consiguió algo. Consiguió algo. Marisa de Flores se consiguió algo. Y Cavallo, lo explicaba se da cuenta que... No sé por qué lo hicimos así. Un minuto de silencio por los medicamentos que salían 8 pesos, ¿no? Bueno. Una cosa... No vale ni... Puede ser que ni una espinita. Un Marroc vale 8 pesos. No, si compras... No, nada vale 8 pesos. No, no existe. Un Marroc no vale 8 pesos. No sé cuánto vale el Marroc. Ya te lo digo a Mercado Libre. Está así, 10, no sé. Rápido. ¿25 pesos? Sí. ¡Wow! Bueno, un caramelo sale 10 pesos. Hubo un paro general, hubo descontento entre el pueblo, mucho clima de inestabilidad, como ya veníamos viendo. La oposición del momento, el justicialismo principalmente, la principal oposición. Obviamente habrá salido a calmar las aguas y a tratar de buscar un clima de paz en este contexto de crisis institucional. Bueno, de la Rúa se los pidió por lo pronto. Estamos en una situación crítica. Solo podemos salvarla con el conjunto de la dirigencia política. Y estoy aquí porque soy yo como presidente de la nación quien puede llamar a esa unidad. Y he ofrecido para eso al justicialista que triunfó en las elecciones del 14 de octubre y tiene mayoría en ambas cámaras que participen de un gobierno de unidad nacional. Imagínate justicialistas corriendo a la Casa Rosada para ir a ayudar a la de la Rúa. Cuando te ofrecen a la oposición que se suben cuando te estás hundiendo y no, no va a ir nadie. Imagínate los tipolías de la justicia yendo al día siguiente a ayudar. Bueno, esto le contestaba Dualde a Majul unos días antes de que de la Rúa hiciera ese pedido. ¿De la Rúa va a terminar como Isabel o como Alfonsín? ¿Cómo lo ve usted? ¿Termina? La verdad que por este camino no. ¿Cómo? Por este camino no. Dualde, que estuvo haciendo declaraciones de vuelta hace poquito. Muy de este estilo, muy de este tenor. Ayer te digo, ante ayer. Voy a hacer lo posible para que este gobierno no se vaya a... No termine. Sí, o sea, hay cosas que no cambian, ¿viste? Tu ex que te va a seguir cagando. O sea, vos volvés y te vas a seguir cagando. Bueno, es lo mismo, hay gente que no cambia. Ramón Puerta, justicialista, presidente de la Cámara de Senadores, próximamente presidente, spoiler alert, dice que le ofreció ayuda. Esto lo cuenta en una entrevista muy posterior a esto, como a los 10 años del Corralto le hicieron una entrevista. Dice que le ofreció ayuda, Fernando. Terminó de hablar y yo le llamé nuevamente, señor presidente, usted está por renunciar. No me contestó, no lo haga. ¿el peronismo va a tomar la decisión de votarle todas las leyes que usted esté necesitando? Por favor, Puerta, no me va a reír. A distancia, considerando que la respuesta del justicialismo a de la Rúa la dio públicamente Humberto Rollero, entonces, diputado nacional por Córdoba, que era mucho más claro que Puerta. De ninguna manera el justicialismo va a prestar ni hombres ni nombres a ninguna política de co-gobierno en la República Argentina. Ahí está. O sea, estaba clarísimo que no. Este año se cumplen ¿cuántos? 20 años. 20, 20, increíble. Este año en diciembre se cumplen 20 años de esto. Bueno, listo entonces. Adela Rúa ya lo había abandonado su vice un año antes, Chacho Álvarez. Duró menos de un año en el cargo, creo. Lo había abandonado su propio partido, lo había abandonado el pueblo que gobernaba, lo habían abandonado sus enemigos, lo abandonó todo el mundo y la cosa no venía bien. Hacia fines de diciembre con las fiestas a la vuelta de la esquina que siempre son un punto neurálgico de la economía argentina, la gente sin un mango empiezan los saqueos. Capaz que vieron videos en algún especial, alguna cosa, o capaz que estuvieron ahí en algún momento, capaz que tenían un comercio. El chino. Todos recordamos al chino llorando mientras se llevaban el arbolito de Navidad de su negocio, una imagen devastadora. Y acá siempre va a haber polémica porque más allá de que la pobreza era cierta, casi todas las versiones apuntan a que los saqueos fueron bastante fogoneados. ¿Por quién? Bueno, un poco lo nombramos, ¿no? Habla al país el hombre más fuerte del justicialismo en aquel momento, Eduardo Duarte. Cuando empiezan a hacer correr la voz de que un supermercado regala alimentos. Y esos mismos tipos que hicieron correr la voz son los que rompen la vidriera y la gente se mete. Mirá, cómo sabía Dualde de la operatoria. ¿Quiénes serían esos tipos? La cuestión es que la cosa se pone pesada, De La Rúa no tiene el poder para solucionar nada y decide apagar el fuego con nafta. Por eso, y según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden en el país y terminar con los incidentes de las últimas horas. ¿Se acuerdan de esta cadena? ¿La vieron? Yo no la vi, pero sí me acuerdo que era tremendo después. Yo me acuerdo que vi esa cadena, era chico y me miré con mis viejos y mis viejos me miraron con una cara de como ¡Uuuuh! Esta ya la vi. No, no, no. Esa sensación de que se pudría, ¿no? Además de La Rúa la cadencia que tenía para hablar, todo parecía que no tenía nada bajo control. Parece una pavada, pero para mí es muy importante cuando vos tenés al líder que lo ves bien o mal abatido, hecho mierda, seguro, tranquilo, te da confianza, hay mucho lenguaje gestual, mucho de su actitud, mucho de su voz, que era medio video, ya había pasado los video machos. Sí, 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 estaba muy golpeado. Esa onda. La gente a esta altura ya muy hinchada de los huevos, lejos de quedarse en la casa y cumplir el estado de sitio, muchos salieron a manifestarse esa misma noche. A Olivos, a la Casa de Cavallo, a Plaza de Mayo, en todo el país, cada cual a donde pudo, donde queda cerca. Hubo represión muy violenta en todo el país, fueron asesinadas 39 personas, entre ellos algunos menores de edad. Esto pasó entre el 19 y el 20 de diciembre, este año se cumplen 20 años de eso, y terminó con De La Rúa renunciando y abandonando la Casa Rosada en helicóptero, una imagen que quedó grabada para siempre en la memoria de todos los argentinos y con la que se amenaza o fogonea cuando uno quiere que un gobierno fracase como la imagen del helicóptero es la peor forma en la que te podés ir. Es el mismo helicóptero, me parece, ¿no? Debe ser el mismo. Debe ser el mismo. Recordemos que el que lo llevó a De La Rúa hasta el helicóptero fue Lombardi, ¿se acuerdan? Fue el último que lo vio antes de subir al helicóptero. Hay un montón de estos personajes de esta escena que van apareciendo de vuelta. Por eso es divertido escuchar a Zamora, después lo vamos a escuchar de vuelta. institucional desde el regreso de la democracia. Algunas personalidades de la tele hacían editoriales muy moderados como este, por ejemplo. El país sigue convulsionado. Ya cuando entran se meten con la propiedad privada ya la cosa es muy, muy, muy grave. Muy serio, ¿eh? Porque, bueno, eso ya es una anarquía total, ¿eh? Ahí, en esos momentos, es cuando sale el ejército a la calle. Bueno. Ahí. Acuérdense, yo, el viernes pasado, ¿qué dije yo? Atención, señores, aquí, ¿eh? Aquí, aquí, paradita, ¿dónde estoy ahora? Atención, presten atención, ¿eh? Con un estallido social. La gente está con hambre, la gente está mal, la gente está desesperada. Y Mirta, muy en contacto, obviamente, con la gente desesperada. Por supuesto. La cuestión es que había que elegir un nuevo presidente porque de la rueda se fue. Acefalía. ¡Ay! Ok. Para estas cosas está la ley de acefalía, que es una ley que Lizzy nos puede explicar porque es abogada, pero no la voy a obligar en este momento a hacer eso porque, obviamente... Estoy consternada. Porque me quiero robar toda la atención de la sección, así que lo voy a hacer yo. No hay ningún problema. Indica cómo tiene que ser la cadena de mando en caso de que el presidente no pueda ejercer su cargo. Obviamente, el presidente, no sé, está enfermo, viaja o muere o lo que fuere o renuncia. Tenés al vicepresidente, después tenés al presidente de la Cámara de Senadores, etcétera, etcétera. Hay como una línea sucesoria. Vice no había porque Chacho Álvarez, como dijimos, había abandonado la casa ya con solo un año en el cargo y le tocaba al presidente de la Cámara de Senadores, el señor Ramón Puerta. Solamente 48 horas. Entiendan bien, yo soy presidente... Perdón, me voy a completar, por favor. Si me dejan hablar, solo 48 horas. Así arrancamos. Solamente 48 horas. Porque así marca la ley de la Cefalía. Se puede escuchar en la voz de Puerta las ganas que tenía de agarrar ese quilombo. O sea, 48, ok, yo vengo, pero por 48 horas. Clarísimo. No me quedo un segundo más acá. Con muy poca legitimidad, aparte, el justicialismo se puso a buscar sucesores temporarios. Necesitaban un funcionario que tuviera poder en el partido, que pudiera liderar este proceso breve, sin exabruptos, tipo moderado, que solamente guiara la situación hasta poder encontrar una resolución. O sea, alguien que no estuviera desesperado por protagonismo, alguien que le devolviera la estabilidad a la Argentina. Queda proclamado presidente de la nación argentina el doctor don Adolfo Rodríguez Sá. Y Adolfo encaró su presidencia así, moderado, con perfil bajo, muy tranquilo. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. ¡Eh! ¡Bárbaro! Pero vino... Primera medida. ¡Dios! Chabón llegó un toque, o sea, le dijeron, mirá, vos no levantes mucho la voz, vos andás tranquilos, diga, no se diga más. Primera medida. Dejame a mí. Excelente. Bueno, a Adolfo le gustó, la cuestión es que la verdad es esa, le gustó un poquito el sillón de Río de Abía y andaba medio con ganas de poner fichitas para quedarse, porque aparte era una figura efectivamente fuerte dentro del justicialismo. Renunció Rodríguez Sá. ¡Luego a Dios! Que ilumine al futuro presidente y que la Argentina reencuentre el camino de la paz y justicia. Gracias, Adolfo. Siete días estuvo. La pelota, en teoría, tenía que caerle de vuelta a Puerta, que Puerta era el presidente de la Cámara de Senadores. Exactamente. Pero ya vimos cuántas ganas tenía antes de asumir Puerta. Yo por dos horas me quedo. Sí, sí, sí. No, claramente no quería agarrar. El siguiente en la línea sucesoria era Eduardo Docamaño, que era el presidente de la Cámara de Diputados, que se enteró de la siguiente manera que le tocaba a él. Tenía que volar nuevamente la puerta. A las seis de la mañana se da el teléfono y me dice que él no va a asumir la responsabilidad de conducir al país. ¿Me imaginas? La respuesta mía fue una respuesta bastante fuerte y dura, porque las discusiones no eran como esta charla que tengo con usted. No, 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 claramente eran otros términos. No, padre, te tocó a vos, lamentablemente. Bueno, claramente no agarró. Entonces aparece en escena uno que sí tenía banca política en el partido y que venía preparando terreno, aparte, hacía bastante, ex vicepresidente durante el primer gobierno de Carlos Saúl. Y tenía muchas ganas de serlo. Muchas ganas, se moría por ser presidente, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, ex monorrelojero, entonces senador, Eduardo Dóbal. Esto lo cuenta muchos años después y en teoría se lo dice Alfonsín, que era líder del radicalismo en aquel momento el 30 de diciembre, cuando ya había ocurrido una matanza. O sea, ya había muerto gente por todo esto. Dualde tenía una explicación sobre por qué de la Rúa había perdido el control. Evidentemente hubo un estrés muy prolongado, le hacía que tomara remedios, no sabía bien lo que pasaba. También yo estaba totalmente estresado, llegué a ver cosas que no existían, en Olivos llegué a ver un río, no existía un río. Cuando mi esposa dijo, no ves un río, no ves los pescados, me llamaban los médicos. ¿Un qué? ¿Un río? ¿No ves los pescados? Yo esta anécdota no la conocía, de Dualde, que durante sus años por estrés vio un río en Olivos, complicado. No sé yo si por estrés o por qué, pero sí. Mirá. No, que usted haya visto el río, Eduardo, no quiere decir que todo el mundo haya tenido alucinaciones estando en el pueblo. Lo cual no quiere decir, puede ser que haya sido estrellado, sí. Sí, estresado, sí, claramente, no creo que existe un presidente no estresado. parece entonces el caso argentino de los cinco presidentes en quince días ya había dado la vuelta al mundo. Marley, tu amigo Lizzie, viajó a Estados Unidos a entrevistar... Depende de lo que cuentes. No, acá sí, acá fue como entrevistador nada más, tranquila. ¡Ay, Miami! Exactamente. Viajó a Estados Unidos a entrevistar a Arnold Schwarzenegger. Lindo. No me acuerdo por qué película, la verdad. Y Arnold lo boludió un montón en la cara con este tema del audio, está en inglés, ahora lo traducimos. No, no sabía eso. Cada diez segundos tiene un presidente nuevo. Dice, ¿sabés cómo se llama el último presidente de Argentina? No importa, porque mientras pronunciás su nombre ya hay otro nuevo. Le dice Schwarzenegger, Marley le dice, no, no, ya tenemos uno definitivo, ya quedó, ah, qué bien, y aplaude Schwarzenegger. Hubo todo un debate, un debate hermoso, todo el mundo opinó. Imaginate, recordemos que en ese momento lo que más preocupaba a la gente era la falta de laburo, la falta de guita, y... Por suerte eso está superado. Superadísimo. Y los que tenían ahorros la posibilidad de que si caía el uno a uno se perderían sus ahorros en dólares, que en ese momento apenas podían sacar del banco en cuentagotas. Cuestión Dualde, que era presidente sin un solo voto de nadie, inaugura su mandato con promesas fuertes. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. El que depositó dólares... El que depositó dólares recibirá dólares. Clásico. El que depositó pesos recibirá pesos. Es el hey shoot de Dualde este. Sí. Quedó para siempre, al final dijo y no lo pude cumplir. No pudo. Poco después, Remes Lenigov asumió, fue el ministro encargado de desarmar y de pagar el costo político inmenso, aparte de desarmar la convertibilidad, se derogó esa ley. El dólar se fue a 1,40. Hoy parece una boludez, pero después de 10 años de uno a uno se armó flor de quilombo. Otro que dejó un análisis fue Diego Armando Maradona, otro ser querido de La Papelera. Cuando hoy hablábamos con Fidel decíamos que a la Argentina la habían reventado, la habían robado, la habían violado y es la mina más linda que hay en el mundo, seguramente, pero que ahora ya no tiene ni ese aroma, ni esa fuerza, ni esa presencia de la mujer de que hablo. Me mata Maradona hablando como... Con Fidel. Lo hablábamos con Fidel el otro día. Las anécdotas. Charlas. Durante la crisis de 2001 fue muy fuerte el eslogan que se vayan todos. Ahí nace la imagen de los cacerolazos, el que se vayan todos, etc. Otro que cayó muy rapidito fue piquete y cacerola, la lucha es una sola. Eso fue muy poquitito tiempo. ¿Piquete y cacerola? Piquete y cacerola, la lucha es una sola. Piqueteros y caceroleros juntos. No, eso no funcionó. Ah, no, no. No, eso duró muy poco. Hoy suena medio a burla lo del que se vayan todos considerando que no se fue casi nadie. No se fue nadie, ¿no? No, muy pocos. De la Rúa nada más se fue en su momento. Y de los pocos que se fueron la mayoría terminó volviendo y en su momento este pequeño audio que poníamos en la apertura de todo esto pero que lo quiero escuchar de nuevo lo explicó muy bien Luis Zamora, dirigente de Izquierda Histórico. Udall es un exupador porque no tiene ninguna legitimidad. La población les grita que se vayan todos y los todos se juntan para ver cómo se quedan. Literalmente. O sea, literalmente porque aparte es como lo que dijo Andy no se fue ninguno. De la Rúa tuvo que renunciar en su momento y no volvió porque obviamente no podía pero ya está el resto todos. O sea, Dualde opina, Cabal opina, todos los ministros de la Rúa o estuvieron en el gobierno o opinan. Pero todos. Viste, vos ves algún nombre que vos decís ahora que querés que se vaya o algo y si te pones a ver en la lista en algún lado estás metido de nuevo. Estuvo. Y los justicialistas de hoy eran gobernadores en aquel momento. Es raro. Todos, todos, todos. Siempre a veces hay un como un... No sé. Ahora el otro día leía que se aumentaron un 40% del suelo los... Sí, en realidad sí. Hay un efecto de subir el piso de las paritarias con eso también. Sí. Por eso. Pero hay algo que... Hay cosas como que no termina de haber como una... Porque tiene una explicación y eso. Pero hay algo de ejemplo que nunca se terminó, ¿no? No. A mí tiene que ver con eso. Y los momentos, los tiempos. Porque dice algo Harry, la papelera también algo que siempre... Diciembre, por ejemplo, viste que las peores cosas que anuncian, anuncian en diciembre que vos decís, dale, justo ahora como una cuestión de táctica al mismo tiempo que pasamos con los monotributos. O sea, es el momento, es no que lo hagan. Sí, sí, los monotributistas gente muy feliz por estos días, me imagino. Bueno, para cerrar esto vamos a darle voz a una de las grandes víctimas del corralito. Un hombre que nos representa un poco a todos los argentinos. Le pasó a... ¿Erico Pérez? No, pero podría haber sido. Lo mismo que a este que vamos a nombrar le pasó a tu amigo Andrés Diego Plotino del Bar 2 que había ganado 200 mil pesos dólares el primero de diciembre recién cobrado dos meses después cinco presidentes más tarde y sin uno a uno cobró patacones. Estamos hablando del señor en este caso no patacones pero sí una persona víctima del corralito muy importante Roberto Parra ganador del primer Gran Hermano. A ver. El ganador de este final de juego es Roberto. Abrilo es todo tuyo demuestran la guita que lo sepas usar de la mejor manera posible solita le muestra la barita pesos dólares cuando le muestra la barita que no cobraba dos meses después. No, yo gané Gran Hermano el primero de diciembre ese día estaba dando las medidas cabalos. El mismo día. Un dos carrer corralito devaluación porque lo quiero mucho. que lo quiero. Ahí estamos. Bien. Y tenemos si querés Andrés para cerrar esto y darle un cierre un boño. Un momento franco bañato. Te quiero juntar conmigo. Me gusta porque lo veo está envejeciendo bien por lo que lo estoy viendo en Zoom. No así mi caso pero por lo menos fui yo. A él no lo veo hace 20 años exacto. ¿A quién? Increíble. Lo estoy viendo un pie que yo entré en el estamos hablando del ganador del bar 2. Sí. Diego Plotino el cual siempre además siempre lo contamos nunca más hablamos ahí me está escuchando ahora lo voy a saludar el ganador del bar 1 Federico Blanco fallecido en una trifulca en la calle creo que tratando de salir mirá pasaron unas cosas que él se va lo podemos recordar divertido el ganador del bar 1 Federico Blanco en el casting dijo no porque no sé estos villeros dijeron no sé qué entonces claro quedó un facho quedó por facho por nazi en vistas de los productores claro necesitamos un facho el pibio era buenísimo era muy buena onda pero agarraron eso agarraron eso el pibio era buenísimo y terminó ganando a tal punto que hace 3 años creo que defendiendo a una mujer un asalto terminó muriendo dejando su vida en eso de una cosa ajena así que nada que ver pero bueno se llevó 100 mil dólares 20 años atrás Diego Plotino entro a la habitación a conocer los participantes fui por el hotel veo un pibio facherísimo con una guitarra leyendo a Nietzsche y yo dije ah bueno este pibio tiene todo terminó ganando y yo dije qué bueno se va a llevar los 100 mil dólares pero no fue así por todo lo que acaba de contar así que bueno lo estoy viendo ahora ¿cómo le va? Plotino muy buenos días ¿cómo estás Andy? hace 20 años exacto nunca más nos vimos pero bueno se te ve bien no, no todo bien por suerte ahora estoy en Barcelona pero vivo en Estocolmo últimamente mirá anduve dando vueltas por todos lados por muchos años ¿con la música siempre? con la música y me volqué un poquito a los negocios la suerte de empresario me fue bastante bien así que me la pasé básicamente los últimos 20 años se entregó a Barcelona a Londres y bueno como te dije ahora mirá el bar no, no creo que no, no creo que lo haces igual le vamos a preguntar a Plotino que de verdad me gusta verlo porque es raro también es como una suerte ustedes fueron compañeros de laburo fuimos compañeros de laburo el bar que siempre digo para mí ese mejor formato que hubo de los realities después porque los pibes tenían que laburar primero ya es una novedad y atendiendo un bar atendiendo un bar y la gente los veía vos podías ir estaba muy bueno siempre cuento también aprovecho para contarle ahora a Diego el uno a uno también es una locura yo estaba en México no lo quería hacer ese programa lo tuve que hacer por un tema de contrato lo hacían Tineri Pergolini yo no quería hacer no quería hacer reality me trajeron de México me dijeron mañana te vas en business a Estocolmo a ver cómo se hace el bar es un formato de Suecia me metieron en business comí genial nunca había en los hot business Estocolmo miré cómo se hacía podía haber visto en un video pero fuiste en persona iba a ver a mi amigo Noruega que vivía Guillermo mi amigo Noruega que estaba viviendo ahí me volví recuerdos del uno a uno exacto del uno a uno que era como entendés el uno a uno no valía nada nada y ganó 100 mil dólares ese ganador en el bar 2 vino todo esto que acaba de contar Harry y cuánto ganaste bueno en verdad eran 100 mil pero cuando me pagaron quedaron más o menos 27 una cosita así claro porque y patacones no 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 me pagaron en me pagaron en dólares ni me acuerdo o sea el cambio eran 27 mil porque lo que hicieron es viste que se devaluaba todo día a día entonces tardaron tres meses en pagarme y en esos tres meses se fue de lo que eran de veintipico mil dólares a a veintipico mil bueno hoy parece una locura igual 20 mil dólares hoy sabes que pero yo me acuerdo haberte entregado te lo digo con vergüenza y casi pidiéndote disculpas yo me acuerdo haberte entregado unos 100 mil patacones de Rucauf con la firma que era un cheque como gigante un cheque gigante firmado por Rucauf que decían que después lo ibas a cambiar iba a valer más yo no dije yo no fui eso fue un productor rata que te habrá mentido pobre no yo creo que era el presidente que decías no me acuerdo era parte del plan en su precio que bajaba esa data y aparte dos cosas para mencionarte en el programa de Suecia yo no sé si sabías pero mataron a un pibe en el bar una chica no no sabía eso y la segunda cosa es que yo tampoco quería entrar al programa y vos me convenciste en el hotel no que mal que estuve bueno mal no te fue bueno bien yo lo sabía si el país ganó no 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 hoy estoy ahí la verdad que lo tomo como algo muy positivo en su momento me costaba te costó te costó pero bueno bien que te fue bien buenas novias conseguiste después del bar también ya te iba a vivir antes no me puedo quezar la verdad que no no me fue mal la verdad que me abrió un montón de puertas que no me imaginaba terminó en un romance le cuento a Lizzy que está acá conmigo Lizzy Tagliani que lo podés saludar terminó en un romance te lo digo porque pasaron 20 años con Claudia Albertario me acuerdo que estaba en su mejor momento uy como estoy exacto no digo como estaba como estaba me acuerdo me acuerdo Pamela estaba en el bar 2 o en el 1 Pamela David también tu compañera del bar Pamela estaba conmigo también ah bien ah fue bárbaro todo Claudia está en Miami Pamela David eventualmente después me encontré con algunos de los chicos porque hubo un momento que yo estaba estuve laburando un poco para la gente de Interview ¿te acordás? esa revista española que ponía a mujeres en bolas que salían medias en bolas bueno yo en un momento era un poco intermediario con esa gente entonces Pamela estuvo ahí Claudia estuvo ahí bueno un montón de gente estuvo Luciana toda esta gente hace mucho tiempo también pero después desconectado totalmente de la farándula ya no tengo ni idea claro no está bien pero hace 20 años este programa es famosísimo está dando vuelta por ahí después vino el 2001 chao nunca más fue el bar porque toda esa plata lo que costaba no se pudo hacer otra temporada pero pero bueno hay vida después de los realities te está yendo bien me alegro mucho invertiste ahí lo que te quedó esa guita pero una locura repasando ahora ese año 2001 lo que fue que vos estabas ahí encerrado hubo que contarle demostrar las imágenes nosotros veíamos el helicóptero por televisión imagínate eso pensábamos que era tipo una ficción no te entraba en la cabeza o sea porque estaba pasando en realidad pero vos estabas en una burbuja donde te filmaban 24 y no realmente no entendías la magnitud de lo que estaba pasando afuera una locura total total bueno me alegro me alegro te vaya bien Diego un abrazo grande gracias por la charla un abrazo grande un beso gracias Plutino chau ahí está las víctimas de 2001 Diego Plutino ahí en Barcelona víctima del 2001 bueno si vos esa guita bastante bien si si la verdad no me acuerdo entregarle cheque y eso es tremendo todos somos víctimas del 2001 después de eso vinieron los clubes de trueque etc los patacones las falsas monedas los lecop los lecor buena papelera Harry muchas gracias felicitaciones a vos y a Juan Lorenzo y a Juan Lorenzo y a la editora Fabricio el apellido francés brutal no se acuerdan Lartigau Lartigau me salía ruceloso no 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 Lartigau un abrazo grande y a donde nos vamos tan 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 Gracias.